Parece que Moria tiene un nuevo compañero, amigo de... es amigo de Jope. Viste que todo queda en familia entre los amigos. Sí. Y es muy gracioso lo que dice el chico, parece que es abogado, y es muy gracioso lo que dice sobre la abogacía y por qué necesita un abogado al lado. ¿El señor? Amigo, el doctor Ferribello. Amigo, es un amigo. ¿Se están conociendo? Nos conocemos, va a venir un debunk y se dice, lo estoy conociendo. ¿Otra conocemos? Pero como pareja, como... Te lo dejo a tu criterio. Como yo. Amigos, amigos... ¿Con derecho? Con derecho a todo, obvio. Hace derecho yo no tengo derecho a todo. Sí, yo tengo que tener un abogado tipo siamés para que me defienda de todos los quilombos que tengo. No entendí nada. Él le dice, ¿tiene derecho a Rose? Y sí, mamita, ese abogado tiene derecho a todo. Y además necesito un abogado para que me ande defendiendo para todos los quilombos que tengo. Bueno, nada, ¿qué pasa? Ah, no vale. Igual. Yaren Agatorre confiesa que un poco las mujeres le gustan, pero no le gustan... No, 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 si pasos no le gustan. Ay, por qué. ¿Qué es la pregunta yo a vos? ¿Te gustan las mujeres? Un poco. Pero vos no. Pero vos no. A Laurita le doy. Pero vos no, tenés que bajar 20 kilos. Tenés que bajar de peso, le mando. 20 kilos. Sí. ¿Has dijo 20 kilos? Sí, tenés que bajar 20 kilos. Y es lo que tenemos que bajar todas. Si todas bajáramos 20 kilos... Somos novia de la Torre. Igual debemos cogernos a Yaren a la Torre. Yo quiero. Como padre de una hija adolescente lo dice alguien que tiene una hija de 16 años y que es modelo. Digo, ¿no? Esto de... Si querés gustarme... Tenés que bajar de peso. Tenés que bajar de peso. ¿No? Le desliza así como... Sí, pero bueno. No se le puede pretender. Lo que pasa es que... Vamos a... La verdad. Yaren a la Torre ocupa un lugar en los medios que está buenísimo y es gracioso y todo. Pero no podemos pretender que... O que hable como si fuera con propiedad porque no es una periodista. Entonces, la culpa no es de Yaren a la Torre. De decir las cosas que piensa por la cabeza como una señora de barrio. Es el pensamiento de ella. Pero es una barbaridad. Sí, claro que es una barbaridad. Pero la pusieron en un lugar donde ella opina. O sea, primero, lo que al principio es gracioso va a resultar poniéndosela en contra con el tiempo a Yaren a la Torre. Pero bueno, dejá que suceda solo. Porque cuando uno es... Es gracioso porque todos se cagan de risa lo que dijo, lo que dijo. Y bueno, no está bueno que diga eso. Pero yo tengo una hija que quiere ser como Yaren a la Torre. ¿Qué hago? No, le decís que no. No, me vas. Revisá. Revisá. Eso no se hace. Revisá que le enseñaste a tu hija. Revisá todo. Está todo bien. Está todo bien. El problema es eso, que cuando gente que no está preparada para estar en un medio se cree que la impronta es todo, y la impronta no es todo. Como la sed. Hay que saber callar, hay que saber correrse del lugar, y a veces quedar como un boludo. Garpa muchísimo más porque tenés un tiempito para reflexionar si está bien o no lo que vas a decir. Bueno, viste que cuando el árbol cae, hacen todos leña del árbol caído. Ay, como me gusta, es lo que más me gusta en el mundo. Bueno, como le pasa al chico este, Ezequiel Medina, ex-Lohan, ¿quién sale también a contar que es un pobre chico? Mamarracho. Nazarena Vélez. Chicos, hablemos de Loan. Que me llamó un día a la madrugada para que Barbie haga un video. Loan. Loan. Y Barbie todavía está riendo. Sí, claro. Y yo también, de Rio de Janeiro. No, me llamó por teléfono y me dijo, hola, Nazarena. Once y media de la noche. Sí. ¿Quién habla? Soy un cantante muy famoso. Mira, ¿vos te parece hora de estar llamándome por un trabajo para Bárbara? Ah, ah, me dijo, perdón, perdón. Lo que pasa es que, bueno, si querés googlearme... ¿Me cortaste menos de... Sí, claro. ¿Te parecía muy marginal para Barbie? Que no me parecía serio, ético, que me llame once y media de la noche. Bueno, son los horarios de los artistas. Muy famoso, fíjate por el tema de lo de Flor Maggi. Sí, pero que me llame Lerner a las once y media de la noche, lo entiendo. Pero Loan... Claro, está el color. Loan. Chicos, no escupamos para arriba. Todos hemos ido Loan alguna vez. Claro, pero llamás a Nazarena Vélez. ¿Yo sí quiero llegar a algún lado? Claro, depende de dónde quiero llegar. Claro, pero no nos hagamos. Porque a mí no se creen que... A mí lo que me da risa es como... Está hablando a Angelina Jolie. Claro, como si a Angelina Jolie lo hubiese llamado... No sé... Me llamó Loan. Sí, me llamó Loan, dijo Loan. ¿Me podés creer? Claro, está todo bien. Nazarena Vélez es una gran productora de... Pero, ¿y lo sé, Nazarena Vélez? No es que te llamó alguien que quiere ser médico. Empecemos a poner las cosas en su lugar. Te llamó alguien que quiere estar en el espectáculo igual que... Como vos, como vos, como vos. Claro. Dejémonos de joder, chicos. Nada es tan importante. Y como hoy es jueves y la radio es servicio... Y mañana, fin de semana de enero... Mañana, fin de semana de enero, ¿no? Sí, mañana empieza un fin de semana de enero. Sí, tenés razón. Que es un mes caliente. Y sale mucha gente a la ruta. A las 12 del mediodía ya empiezan a rajar con los bolsos. Queremos decirle a la gente que si conduce no beba. No solo porque se van a estrolar y darse un palo. Sino porque pueden llegar a ser papelones como este... Cuando son detenidos por la policía. Buenas noches, caballeros. Pédula verde y licencia, por favor. Pone la boquilla en la boca y sopla con continuidad hasta que yo le diga así. ¿Sople? ¿Un poquito más? No, lo cortó antes. ¿Lo está haciendo mal? Entonces, ¿tiene que soplar hasta que tú... ¿Estuvo bebiendo, señor? Bueno, no lo sabe. Bueno, por eso. ¿Tienes que bebí a mi lepto? ¿Sabés cuánto pagué por el lepto? No me importa. Respire profundo y sople como si fuera que estuviera soplando. No quiero. ¿Sabés la guita que yo pongo acá? Su papita. No sirven pa' mierda ustedes. Dame la cara del auto, por favor. No, dejé aquí la pedra de guita. No, voy a manejar. No, el auto es mío. No me va a venir a bajar ni vos ni nadie. ¿Sabés lo que está hablando? Sí, me estás guardeando, hermano. Es injusto. Es injusto. Mi amor. Y las chicas no nos quedamos atrás tampoco. ¿Cómo? Yo picada te digo cualquier cosa. Y deseamos el mal a gente que no tiene... ¡Nada, forro! Quiero saber ni ver las puertas. La llave es mía. No es que le dice el auto es mía. La llave es mía. El auto es lo que quiera. Hacé lo que quiera. ¿Y este de estos? ¿Sabés cuánto pagué yo este departamento? Esto sucedió en Pinamar. Ah, 23 pesos. Ah, fue en Ruta 2. En Ruta 11. Era para Pinamar. Gente de Pinamar. Después decía, ¿sabés qué? Vengo de La Rioja. ¿Pasé cuánto pagué el alquiler de Sedeto? Y acá... 15.000 pesos. Bueno. Y las chicas no se quedan atrás. Con altura, pero más malignas. Siga, siga, siga. Un poquito más. Tira la boquilla. Se la queda a usted. Vamos a ver el resultado. 0,50 es lo permitido, ¿sí? Para vehículos particulares. ¿Está bien? Ya salió el resultado. 1,57, ¿sí? Está excedida casi el triple de lo permitido. Te digo, la verdad, nadie que toma la... Sí, no, no, sí. Vamos a ensalarnos. Es el primero de cloro, pero está todavía, andale. Señora, te voy a pedir, por favor, que descienda, ¿sí? Un personal que va a subir para correr el vehículo de acá, que es la curva, ¿sí? Que les sirva para el reme. Ven y pedo. Ven. No, nosotros hacemos prevención. No, no recaudamos. Entonces, ojalá que les sirva para el reme y todo. Cómo. Igual estaban en una curva, no me agarres en una curva. No me hagas parar en una curva. No está bueno que me agarres. Dice que dice, vamos, escórrate que lo voy a estacionar porque control no puede estar en una curva. Lo lamento. Lo lamento que no me podés parar en una curva porque puedo... Es peligroso. Ocasionar, digamos, si lo hacemos, lo vamos a hacerlo bien. Yo te soplo, te meto la boca en la boquilla... Sobre todo si vengo en pedo. Si vengo en pedo. Me comí una ensalada de vodka y me parás en una curva. Una ensaladita. Una ensaladita de vodka, le puse campari, le puse unos pimientos rojos, me habré comido unos tallarines con whisky. La verdad que no es tanto lo que me hago. Esto, cocinero moderno. Vení, papi, vení, papi, vamos. Es que se le voy a poner para ver mi... Cocinero moderno. Vení, cha tu madre. No hagan más la de soplar, porque ya saben los pibes que están soplando mal y empiezan a decir, no, más fuerte. Ahora que no está, quiero decir que Humberto se acuerda que nos contó fuera del aire que aspiraba en vez de soplar. Aspiraba y le dijo, soy Humberto Tortones, agárramela que me crezco. Pero no fue preso. No, 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 lo dejaron pasar así, así, hace dios. Suerte porque los famosos alcohólicos podemos pasar sin que nadie... Podemos matar gente tranquilos. Eso me pone muy contenta, porque somos conocidos, chicos. Porque Policía Cholulo es el primer pavoroso drama de Argentina. El pavoroso drama de los cholulos, porque en realidad está buenísimo poder pasar los controles y que... Tomé, 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 ¿qué tomé, Roberto? Tomé, pues... Puede que sea un man vejita. Y... Dale, Humberto, pasa, pasa. Yo no. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con uno mismo. Carlitos Tevez que contó que cuando fue a Inglaterra él acá pero que sin registro lo contó él a veces no tenía documento claro porque el documento soy Carlitos Tevez no soy otro me conocés entonces lo paraban le pedían disculpas o que no tuviera registro le sacaban una foto y cuando fue a Inglaterra en una situación similar abrió la ventanilla dijo soy Carlitos Tevez le pusieron el codo en el pecho y lo esposaron al volante para empezar a charlar y ahí dice que a partir de ahí en Inglaterra siempre llevó el registro claro lo que pasa es que uno está acostumbrado acá que si sos qué sé yo hasta cualquiera el que sale en el bailando el que sale en el bailando más todavía el cuatro de copas no porque sean cuatro de copas pero digo Susana Jiménez todos saben quién es Susana Jiménez y aparte maneja el chofer pero cuando cualquiera que es más o menos conocido que tenemos una suerte que podemos ir por el mundo matándonos entre nosotros sin ningún problema de verdad y aparte chapeamos obviamente ay boludo me vas a detener soy en la negra de verdad si la reina de la ensalada como me vas a detener mirá te digo pija 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 culo 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 sopla acá señora no no soy en la negra de verdad si dale te chupo la poronda dale dale dejame que te chupe la pija me de soplar mirá la música que me escucho con razón se murieron las ángeles de fe ¡Gracias!